Mi nombre es Carolina Caicedo, soy artista visual colombiana, estoy radicada en California, en Los Ángeles, y mi trabajo busca generar diálogo sobre la justicia ambiental, la forma en que nos relacionamos con diferentes entidades naturales y los territorios, se acerca y acompaña procesos de defensa territorial en las Américas y también construye genealogías femeninas y feministas de lucha social y lucha ambiental. La exposición que presentamos en Arteum se llama Tierra de los Amigos, toma el título de una de las obras, o de un par de obras más bien, que están en la exposición, que hacen parte de un cuerpo de trabajo que se llama Represa Represión, o en inglés Be Damned. Entonces, Tierra de los Amigos es lo que significa Yuma, y Yuma es uno de los nombres ancestrales del río Magdalena. Se le llama Yuma a la parte alta del río Magdalena y es un territorio que ha sido afectado por la construcción de dos grandes hidroeléctricas, la última, que sucede en la década del 2010, ya se terminó esa hidroeléctrica, está en proceso de generar energía, pero es esa, digamos, la primera ocasión en que yo me acerca a un tema ambiental en todo mi trabajo y eso permea por los próximos 10 años mi práctica artística. En la exposición de Arteum hemos reunido obras de la última década de este cuerpo de trabajo, Represa Represión, sobre todo enfocados en el territorio colombiano, pero hay también piezas que retratan ríos de donde yo vivo, del sur de California. Y este proceso de retratar un río, de retratar una entidad natural, pues es una forma de entender que los ríos, las montañas, los bosques son sujetos políticos, que tienen la capacidad de cambiar el curso de los eventos, que tienen agencia, y entonces el proceso de retratarlos hace mucho más sentido para mí. Pero también es un ejercicio de desaprender procesos de mirada colonial, que terminan en formatos más paisajísticos, ¿no?, donde la mirada a través de este formato del paisaje nos separa de este, digamos, conjunto de relaciones que conforma un ecosistema, cuando en realidad como humanos somos parte íntegra, no central, pero parte importante de este conjunto de relaciones. Entonces, en la exposición van a ver procesos muy personales de desaprendizaje, de replantearse desde la práctica artística, cómo se mira, cómo se acerca, cómo se relaciona uno con el territorio, con las aguas, con las montañas, con los bosques, pero también van a encontrar procesos muy colectivos. Y eso también trae, digamos, dentro de la exposición, otros trabajos que no necesariamente pertenecen al cuerpo de trabajo de represa-represión, pero que hablan de algo muy importante en mi práctica, que es la colaboración. Una de las piezas colaborativas que presentamos en Tierra de los Amigos en Arteum es una obra desarrollada con el colectivo Cambalache, en este caso con Federico Guzmán y con Alonso Hill, que se llama Fosbucra Gdeimisik. Y es un dibujo que hace una analogía entre los montículos de fosfatos de Fosbucra, que son los depósitos más grandes de fosfatos en el mundo, y el campamento de protesta de Gdeimisik, que la comunidad y el pueblo saharaui monta y en 2010 es violentamente desalojado por las fuerzas de ocupación marroquí. Y queríamos hacer y mostrar estas dos partes juntas para poner un prisma ambiental en el conflicto colonial saharaui, del cual normalmente se habla desde la ocupación marroquí, desde la militancia tanto de las fuerzas saharauis como de los ocupantes. Pero en realidad hay unos intereses muy fuertes sobre los bienes comunes o recursos naturales que se encuentran en territorio saharaui y que en diferentes momentos de su colonialidad, pasando por la colonia española y ahora por la ocupación marroquí, pues se han aprovechado de esos recursos.